Lejos, lejos me iré sin tu cariño A donde ya no escuche tus gemidos Lejos, pero muy lejos de tu olvido Ya que tu corazón buscó otro nido Ya que tu corazón buscó otro nido A donde nunca más vuelva yo a verte Que no escuche tu voz encantadora Cuando yo esté en los brazos de la muerte Tu recuerdo en mi pecho lo devora Tu recuerdo en mi pecho lo devora Tu por doquiera siempre me persigues Siempre estarás grabada aquí en mi alma A donde estoy quisiera que mitigues Este dolor que llevo en mis entrañas Este dolor que llevo en mis entrañas